El presidente Andrés Manuel López Obrador, después de plantear que se acuerde una tregua de cinco años para que todos los países se enfoquen en salir de la crisis económica y que la ONU determine su proceder para terminar los conflictos, el jefe del Ejecutivo Federal propuso a tres personas para que participen en dicha tregua, entre los que destaca el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al primer ministro de la India, a Narendra Modi, el mejor aceptado en su pueblo, y el tercero sería el Papa Francisco. Indicó que lo primero es resolverlo de Rusia y Ucrania de inmediato y como en toda la negociación aportar para que las partes cedan y se pare la guerra. El secretario general de Naciones Unidas debe de participar. Yo propondría a tres personas con este propósito. ¿Quién es? El secretario general de Naciones Unidas, al presidente de la India, a Modi, el que estamos viendo es mejor aceptado en su pueblo y entiendo que lleva buenas relaciones con China y con Rusia y también con Estados Unidos. Y el tercer personaje que propondría sería el Papa Francisco. Si no es Modi, habría que pensar en alguien como él, siento que él podría, los tres. Y lo primero es resolver lo de Rusia y Ucrania de inmediato. Y, como en toda negociación, aportar que las partes cedan y que se pare esa guerra. Y de inmediato o al mismo tiempo empezar a preparar las condiciones para la tregua y relajar el ambiente, en el mundo. Y lo tercero es que todos los gobiernos se dediquen por entero a atender las necesidades de sus pueblos. Eso es lo que yo consigo.